Claudia Arenas Docente presenta 20 ejemplos de verbos que terminan con AR. Vamos a ver. Comenzamos. 1. Pinchar 2. Arreglar 3. Aumentar 4. Alejar 5. Rodar 6. Quemar 7. Llevar 8. Girar 9. Cepillar 10. Empujar 11. Archivar 12. Dar 13. Molestar 14. Asustar 15. Adoptar 16. Disparar 17. Tirar 18. Escuchar 19. Trinar 20. Cruzar 20. Ahora veamos estos verbos con imágenes. 21. Pinchar 22. Arreglar 23. Aumentar 24. Alejar 25. Rodar 23. Aumentar 26. Quemar 27. Llevar 28. Girar 29. Cepillar 29. Cepillar 30. Empujar 21. Archivar 21. Archivar 22. Dar 22. Dar 23. Molestar 23. Molestar 24. Asustar 25. Adoptar 25. Adoptar 26. Disparar 26. Disparar 27. Tirar 27. Tirar 28. Escuchar 28. Escuchar 29. Trinar 29. Trinar 20. Cruzar 20. Cruzar 20. Cruzar 20. Cruzar Gracias y recuerda nunca dejes de aprender. 20. Cruzar 22. Cruzar